hola a todos cómo están bienvenidos nuevamente al canal me preguntaban algunas de ustedes que si será posible que se pueda hacer el efecto o esta tendencia de milk bath pero con gel de construcción y bueno pues media la tarea de hacerlo quise intentarlo para ver qué tal si se funcionaba o no yo tengo este gel que es un gel blanco pero la verdad está muy muy apto para hacer esta técnica porque es un gel blanco pero no pero un poquito transparente en caso que ustedes no tengan el gel así pueden mezclar gel blanco con gel cristal gel transparente mezcla de manera que ustedes lleguen al tono deseado al blanco deseado al blanco transparente que ustedes vayan a desear para el gel de construcción necesitamos humedecer la toallita que ustedes están viendo yo la estoy humedeciendo con alcohol esto me va a ayudar a limpiar muy bien mi pincel y poder manejar un poquito mejor el gel de construcción ya que las que manejan el gel de construcción saben que es un poquito más pegajoso un poquito más difícil de manejar que el acrílico por lo menos a mí se me hace así no no estoy tan acostumbrada a trabajar con el gel de construcción aquí voy a empezar a pegar mis fimos voy a hacer dos tips uno con fimos y uno con naturaleza muerta naturaleza seca vamos a ver cómo quedan los dos tips vamos a ver si queda este efecto del del milk bath con el gel de construcción y pues aquí empiezo a pegar los fimos con el el pegamento que yo les compartí en el otro vídeo este pegamento lo ocupo para pegar mis tips pero como es un pegamento de secado rápido pues me ayuda para que los firmes se queden luego luego pegados así que vamos vamos acompañen a ver el vídeo para ver qué tal es que queda este efecto y si es que nos sale ya que acabe de pegar los fimos ahora voy a empezar a poner el que el de construcción el pincel que vamos a usar es un pincel para gel que es muy diferente al pincel para acrílico voy a estar humedeciendo limpiando mi pincel en esa toallita que ustedes vieron que tengo mojada con alcohol esto me ayudará bastante para para tener limpio mi pincel ahora agarro el gel de construcción y lo empiezo a acomodar haciendo un poquito de presión muy poco para que el gel empiece a meterse en los huequitos que quedan entre los fimos es muy poco la presión que yo hago no quiero si le presionó fuerte pues el gel va a subir para el otro lado del pincel así que es poquita la presión que yo voy poniendo le le voy a poner una capa y voy a meter a curar a mi lámpara por 60 segundos la lámpara que yo tengo es una lámpara led y uve así que en 60 segundos se va a secar mi gel una vez que salga vamos a ver cómo está y si le ponemos otra capa más aquí en el otro tipo lo que voy a hacer no lo voy a pegar con con el club voy a pegarlo con el mismo gel vamos a hacer algo diferente vamos a calar estamos probando al igual que ustedes están viendo yo también es el primer intento que hago para salir de dudas y pues bueno aquí voy a poner una capa muy 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 finita del gel de construcción nada más para que se adhiera lo que es la naturaleza seca esta naturaleza muerta que yo tengo esa naturaleza tengo mezclado dos tipos de naturaleza uno que compré en aliexpress y una que yo mismo y yo misma hice después lo estaré compartiendo el vídeo como fue que yo hice mi naturaleza de colores esa esa flor seca pero por ahorita les comparto aquí como es que la voy a poner voy a tratar de acomodarla aquí no tengo ningún patrón de como de acomodar las cosas simplemente las voy poniendo vamos a meter a secar a lámpara por 60 segundos y cuando salga le vamos a poner el gel encima aquí hice un mix entre unos dos fimos para ver cómo es que quedaba pero la verdad me gustó más como queda simplemente con la naturaleza seca sin agregarle los fimos pero eso ya es opción de cada uno yo quise ponerle de los dos para probar simplemente estamos haciendo un test a ver si también se podía hacer el milk bath con el gel de construcción bien aquí ya vamos a meter a secar este ahora salió el tip primero que metimos vamos a ponerle simplemente una capita más de este gel de construcción sólo para llenar los bordecitos donde haya faltado gel es una capa muy leve la que le vamos a poner y volvemos a meter a curar a lámpara por 60 segundos nuevamente bueno aquí ya salió el segundo tipo donde pusimos la naturaleza seca ahora vamos a agarrar lo que es nuestro gel de construcción y vamos a empezar a acomodar igualmente en toda el tip y tratando de rellenar esos huequitos que hay se me hizo más difícil con la naturaleza seca porque como que no me dejaba acomodar el gel batalló un poquito pero si se pudo otra cosa yo creo que es mucho mejor que peguen su naturaleza con el pegamento con el glue porque si no también nos va a quedar la uña un poquito más gruesa entonces les recomiendo que no vayan a hacer eso mejor peguen la naturaleza con el glue y ya encima le ponen el gel de construcción aquí yo trato de acomodarla bien igualmente rellenando los huequitos para que no quede ninguna burbuja y no haya desprendimiento voy a ponerle así nada más voy a meter la cura de lámpara 60 segundos y aquí ya salió el primer tip voy a estar limpiando con alcohol la capa de inhibición que deja el gel de construcción siempre todos los geles de construcción dejan capa de inhibición tenemos que limpiarla para empezar a limar yo voy a limarlo para darle y quitarle el exceso de gel que le haya puesto y aquí salió mi segundo tip voy a ponerle una capa más porque como ven aquí la naturaleza no se secó no se cubrió por completo perdón y pues tengo que ponerle una capita más de gel de construcción para cubrir esa naturaleza seca cubrimos bien y meto a curar la lámpara por otros 60 segundos mientras tanto voy a estar limando el tip anterior aquí ya tengo los dos tips listos ya los limé ya los pulí vamos a limpiar nuevamente con alcohol para quitarle el exceso de polvo y ponerle el brillo como ustedes pueden ver si se puede hacer la técnica de milk bath de un baño de leche ya sea con film o naturaleza seca con el gel de construcción aparte del acrílico así que si tú eres de las que te gusta trabajar con gel de construcción y querías hacer esta técnica si se puede hacer si no tienes un gel blanco translúcido o del color que vayas usar porque no precisamente es blanco pues mixtea el gel con un gel transparente para que llegues a la tonalidad que estás buscando ese blanco translúcido que estás buscando me gustó mucho como quedó la verdad si se puede aquí está para las que me preguntaban si se podía con gel de construcción espero que el vídeo se dé su ayuda muchísimas gracias por estar aquí si el vídeo te gustó regálame un like y comparte si aún no te ha suscrito al canal te invito a que te suscribas y presiones la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subo vídeo nuevo si quieres una petición no se te olvide poner el hashtag rosasandoval y la petición que quieras gracias nuevamente por estar aquí nos vemos en el próximo vídeo bye